A continuación, Matemática Quinto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo, Aprende en Casa. Soy Adamil Greta Alegría y en esta oportunidad desarrollaré el tema Mínimo Común Múltiplo del área de Matemática para el grado de Quinto Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria y habilidad numérica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Yo en esta oportunidad utilizaré gel. Me acompaña el lenguaje de señas mi compañero Aprende. Muy bien, empecemos entonces con el tema de Mínimo Común Múltiplo. Y vamos a iniciar con una pequeña actividad. Voy a colocar esto acá. Y voy a colocar también los números un poquito más grandes para que ustedes me puedan ayudar en casa. Perfecto. Los números que aparecen en el recuadro son el 2, el 5, el 3 y el 7. Y necesito que ustedes me apoyen. Porque estos cuatro números que aparecen acá, ustedes me van a ayudar en casa a sacar la mayor cantidad de operaciones combinadas que puedan haber. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá tengo unos ejemplos. Y puse, agarré, como primer ejemplo, tomé el 2, 3 y 5. 2 por 3, 2 por 3, 2 por 5, ¿sí? 2 por 3 es 6, 6 por 5 es 30. Estamos reforzando nuestra habilidad y nuestra agilidad mental, recuerden, ¿sí? Esto lo podemos, son procesos mentales que podemos desarrollarlos en una forma lógica. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo. Y en el segundo ejemplo, yo tomé otros 3 dígitos. Y tomé el... 2 por 3, por 7. 2 por 3, 2 por 3, 6. Y 6 por 7, 42. Vamos bien en casa. Vamos repasando y reforzando nuestra habilidad numérica y nuestra agilidad mental. Otro ejemplo más. En 3. Yo tomé... 2 por 5, 10. Y 10 por 7, 70. Y así como estos ejercicios que acabamos de hacer, ustedes también deben hacer en casa muchas de estas combinaciones, porque hay varias combinaciones. Yo les voy a presentar las combinaciones que a mí me salieron. Que a mí me salieron y entonces ustedes van a poder practicar en casa todas esas operaciones matemáticas que salen solo con 4 dígitos que tenemos colocados en el pizarrón. Muy bien. Estos son, utilizando el 2, pero hay muchos más. Veamos, veamos cuáles son los otros que aparecieron. Y aquí están. Entonces, aparecen acá que los múltiplos de 2, que fueron los que nosotros sacamos acá al principio, son... Múltiplos de 2, está el 30, el 42 y el 70. Múltiplos de 3, si agarramos las combinaciones del 3, con los demás números nos va a salir 30, 42 y 105. Si es, los múltiplos de 5 nos salieron el 30, el 70 y el 105. Y como múltiplos de 7, tenemos el 42, el 70 y el 105. Esas combinaciones a ustedes les van a ayudar a desarrollar mentalmente todas las habilidades matemáticas, principalmente la de la multiplicación. Perfecto. Al terminar de hacer esto, que esta es una ejercitación que ya tenemos, entonces veamos. Veamos algunos ejemplos que tenemos cuando los números son múltiplos entre sí. Y veamos esto. Si los números son múltiplos entre sí... Vamos a poner un ejemplito ahí. Si los números son múltiplos entre sí. Por ejemplo, tenemos el 4 y el 8. Cuando los números... Ah, perdón. Esta es la de... Cuando los números son múltiplos... No. Voy a tomar la armadilla acá porque acá... Cuando los números no son múltiplos entre sí. No es este el ejemplo porque... Si no, no nos da la respuesta. Si los números no son múltiplos entre sí, sería el 3 y el... Pongamos el 4. El 3 y el 4. Estos números no son múltiplos entre sí. Pero nosotros podemos ver cuál es ese número que los hace verdaderos. O sea, para que sean múltiplos. ¿Qué número es? Si el número no es múltiplo entre sí, la respuesta es un tercer número. ¿Cuál va a ser ese tercer número? Hay varias formas de estructurar esto. La primera es la que les voy a colocar acá. que es con una tablita... en la que nosotros vamos a ir encontrando esos múltiplos de estos dos números. Y podemos encontrar acá que el 3 solo tiene tercera parte y que el 4 sí tiene mitad. Entonces vamos a empezar con la mitad, que es el número más pequeño. Tiene mitad. El 3 se copia y la mitad de 4 es 2. El 2 sigue teniendo mitad. Entonces volvemos a sacarlo. La mitad. Como el 3 no tiene, se sigue copiando. Y la mitad de 2 es 1. Aquí es importante verificar que cuando terminemos la tablita todos los números queden en 1. Porque eso nos permite evidenciar cuál es el múltiplo. Esta es una de las formas. Como todavía tengo el 3, entonces el 3 solo tiene tercera parte, pues encontramos la tercera parte de 3. Y nos va a quedar en mi tablita, como les decía hace un rato, la tablita queda 1, 1. ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál es el mínimo común múltiplo de estos números? De 3 y 4. El mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4. Y 4 por 3 es 12. El mínimo común múltiplo de estos dos dígitos es 12. Y es importante ver esto. ¿Por qué? Porque el 12 sirve como un mínimo en el que cada uno de estos dígitos puede ser divisible. Y nos va a quedar una cantidad exacta. ¿Sí? Entonces el mínimo común múltiplo de 3 y 4 va a ser 12. ¿Podemos encontrarlo de otra manera? Sí. Hay otras formas de encontrarlo. Y lo podemos hacer con una tabla extendida. ¿Qué parte tiene el 3? Y el 3 solo tiene tercera. ¿Qué parte tiene el 4? Y el 4 tiene mitad y mitad. Al hacerlo así, de la misma manera los dígitos que nos quedan se multiplican y nos da como resultado el mismo 12. ¿Cuándo es un número múltiplo del otro? La respuesta es, cuando es un número múltiplo del otro, o sea, cuando un número es múltiplo del otro, del otro que nos están dando, la respuesta es el número mayor. Y ahora lo vamos a comprobar. Veamos. Encontremos entonces el múltiplo de 4 y 8. ¿Cuáles son esos múltiplos? Y aquí les voy a hacer la tablita de este lado. No es necesario hacer la tablita, si ustedes no lo quieren, porque acá mismo dice que cuando un número es múltiplo del otro, la respuesta es el número mayor. Eso quiere decir que el número mayor va a ser el 8. ¿Por qué? Porque el 8 contiene a los dos números que estamos trabajando. Pero igual vamos a hacer la tablita para que ustedes confirmen. mitad, mitad tiene, de 4 es 2 y de 8 es 4. Mitad de nuevo, 1 y 2. Y mitad de nuevo, porque recuerden que tenemos que llegar hasta que la tablita quede 1 y 1. Y ahora multiplicamos, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Y obtenemos que, en efecto, cuando un número es múltiplo del otro, el número mayor es la respuesta correcta. Perfecto. Pero ahora cuando los números son primos, si los números son primos, ¿qué es lo que debemos hacer? Si un número, si los dos números que estamos investigando son números primos, por ejemplo, si es el 7, si son números primos, si son números primos, y vamos a poner el ejemplo, 7 y 11. Bueno, conocemos que los números son primos, porque no tienen divisores. Por lo tanto, si tenemos números primos, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación entre estos dos. Esto quiere decir que no tenemos ni siquiera que hacer la tablita. ¿Por qué? Porque no hay factores comunes entre estos dos, porque solo son, el 7 solo tiene séptima y el 11 solo tiene onceava. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos 7 por 11 igual a 77. ¿Sí? Esto es importante porque nos permite, nos permite demostrar ahí hasta dónde llegamos. En este momento vamos a resolver un pequeño problema. Y el problema dice, yo lo voy a leer. Doña Sara empieza a tomar medicamentos temprano. Las pastillas las toma cada cuatro horas. Voy a trabajarlo en el pizarrón de fórmica. Y vamos a ver. Entonces aquí dice que las pastillas las toma cada cuatro horas y el jarabe cada seis horas. Y aquí nos dice, cada cuántas horas Doña Sara toma junto a los dos medicamentos. Tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer acá. Para saber cada cuántas horas Doña Sara toma esos medicamentos, podemos perfectamente bien elaborar nuestra tablita y encontrar ese valor. Ponemos entonces cuatro y seis y hacemos nuestra tablita y encontramos el valor. Los dos tienen mitad, sacamos la mitad. Dos y tres. El dos sigue teniendo mitad. Es uno y se copia el tres. El tres solo tiene tercera, entonces tercera hasta que en la tablita me queda uno, uno. Ahora multiplico los dígitos que me salieron. Dos por dos es cuatro y cuatro por tres es doce. La respuesta entonces a este problema es que Doña Sara va a tomarse la medicina, las pastillas y el jarabe juntos cada doce horas. ¿Sí? Y de esta manera nosotros podemos también darle solución a los problemas planteados que nos puedan presentar en el día a día. Muy bien, para terminar, quiero que leamos esta parte donde dice, ¿qué es entonces un número múltiplo? Un número múltiplo común es un número que es múltiplo de dos o más números a la vez. Es decir, es un múltiplo común a esos números. Y yo lo voy a colocar por acá, porque eso fue lo que encontramos nosotros acá. El mínimo común múltiplo es el mínimo número que hace verdadera esa operación. ¿Qué otra forma hay para encontrar los múltiplos? Podemos tomar el cuatro y el seis y sacar igual. ¿Cuáles son los múltiplos de cuatro? Y yo voy sacando los múltiplos de cuatro. Va a ser cuatro, ocho, doce, que son los números que son divisibles también. ¿Sí? Doce. Después de doce puede ser el dieciséis. Y de seis está el seis, el doce, 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 el doce. Porque también se hacen las multiplicaciones acá. Y acá nosotros podemos encontrar perfectamente bien cuál es el número que hace verdadero que sea múltiplo. Es el número que se repite en ambos números. Esa es la otra forma en la que ustedes pueden encontrar el mínimo común múltiplo. Muy bien, yo espero que ustedes puedan practicar en casa estas operaciones y que puedan hacerlo de la manera correcta. Tengan presente guardar sus trabajos y ejercicios para poder elaborar su portafolio Aprendo en Casa. Coloquen siempre una justificación y pongan, ¿qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa hoy? Comparte con algún adulto lo que has aprendido el día de hoy y te recomendamos, como siempre, lavarte las manos con agua y jabón. En el caso de no tener, pues tenemos que utilizar el gel. Yo lo voy a utilizar, recuerda siempre, quédate en casa.